En un país lleno de resabios nacionalistas, Sergio Pitol llamó la atención desde un principio con un estilo que ha buscado la universalidad, que lo mostró cosmopolita, que dio cabida a la ironía y a un humor fino y filoso. Aunque nació en Puebla en 1933, Veracruz vio pasar su infancia. Narrador, ensayista y traductor, Sergio Pitol estudió Derecho y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Fue catedrático en las Universidades Nacional de México, Veracruzana y Bristol. También hizo carrera en el Servicio Exterior como consejero cultural en las Embajadas de México en Francia, Hungría, Polonia y la Antigua Unión Soviética. Asimismo, fue embajador en Checoslovaquia. Además de haber trabajado en el Servicio Público, fue editor y colaborador frecuente en revistas y suplementos culturales de México y otros países, Revista de la Universidad, Estaciones, México en la Cultura, Sábado y la Jornada Seminal, algunos de ellos. Pitol tradujo a escritores ingleses, checos, alemanes y rusos, uno de ellos, Roland Fittbank y su texto, Las excentricidades del Cardenal Pirelli, fue premiado con el Xavier Villaurrutia, de Narrativa Comala, Herralde de Novela y el de la Asociación de Cultura Europea de Polonia. El autor poblano habría filtrado su decepción sobre la vida en sus obras, también habría tejido unas con otras, las cubriría de misterio y crearía ambientes con personalidad propia. Promotor de los derechos humanos, Sergio Pitol fue autor de títulos como Tiempo cercano, Los climas, Asimetría, Nocturno de Bujara, El desfile del amor, Cementerio de Tordos y Domar a la Divina Garza. Leer también, muere el escritor mexicano Sergio Pitol con información de Mario Villanueva Solorio LSH. Leer también, muere el escritor mexicano, Cementerio de Tordos y Domar a la Divina Garza.